Hola gente, Fernando, soy otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando del tema de la inflación. Estaba leyendo acá un artículo del diciembre de 2021 en CNN, decían Why inflation can actually be good for everyday Americans and bad for rich people? Eso quiere decir, ¿por qué la inflación es buena de hecho para el americano promedio de todos los días y malo para la gente rica? Mentira, Alison Morrow te está engañando en la cara. Gente, antes de seguir con el video, acuerdate, si te interesa la supervivencia y preparacionismo realista como lo hago yo, punto de vista práctico y no tan fantasioso como muchas veces termina siendo el tema, tenés mi libro, Manual de Supervivencia Urbana, disponible en Amazon, tienda mía, cualquiera de los dos, lo podés comprar en los links de ahí abajo, hablo de un montón de estos temas que le interesan a ustedes. También acuerdate, el canal está lleno de información a esta altura, usa la función de búsqueda para buscar temas que te interesen. Uno de los temas que tenemos que hablar cuando hablamos de supervivencia y preparacionismo realista es el tema de la inflación. En Argentina conocemos perfectamente muy bien esto, hay un montón de gente que lo único que vio durante toda su vida fue inflación galopante todo el tiempo. Es una realidad con la cual en Latinoamérica en general se vive, Argentina, Venezuela, dos de los países con la mayor tasa de inflación en el mundo, sabemos perfectamente que esto que dice esta mujer es completamente mentira. La inflación no beneficia a la gente promedio, ni pobre mucho menos, y no es mala para la gente rica, es de hecho todo lo contrario. La inflación es un mecanismo por el cual se saca plata del bolsillo de la gente más pobre, más vulnerable, y cuanto más pobre y más vulnerables son, más plata te termina sacando, y lo redirecciona directamente al bolsillo de la elite más rica. Hoy lo que está pasando, y por esto quería hablar del tema, no solamente por el artículo este, está pasando en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Acá otra nota dice, esto es de enero del 2021, el récord en pobreza, pico de récord en pobreza de 1960, en Estados Unidos la gente negra especialmente afectada, dice acá. Y en este otro de Fortune, Fortune.com, Fortune no es justamente algo muy calitativo, pero dice, no dejes que te mienten, la inflación no es buena para el pobre, no lo es. Entonces, y no, desde ya que no lo es. ¿Sabes por qué? Principalmente porque son varios mecanismos por los cuales la inflación lleva el dinero del bolsillo del pobre y la clase media al bolsillo de la elite más rica del mundo. Esto se está aplicando en todo el mundo, en especial estos dos últimos años con el tema de la pandemia, a través de las distintas ayudas sociales que fueron promovidas en especial en Estados Unidos, Europa, países donde antes el tema de la inflación era un tema casi desconocido. Hoy en día no saben lo que es la inflación ellos. Recién ahora están viendo estos números que anda 8, 9, cuando en realidad anda más en el 10, 15, o incluso más dependiendo de algunos productos, ellos no saben bien. Y ahora que están viendo los productos disparándose, están empezando a entender un poco más del tema de la inflación. Por un lado, entender de que no afecta a todos igual. Cuando vos mirás a alguna de las personas más ricas del mundo, su presupuesto, gasto en comida, alimentos, servicios, luz, pagar la nafta, todo eso es chirolas, es centavos para ellos en relación a su presupuesto total. Tienen otros gastos, otras cosas, nada que ver con la mayoría de la gente donde el tema de poner comida en la mesa, pagar hipoteca, alquiler, casa, lo que sea que estés garpando, todo eso es una parte muy importante del gasto que tiene la gente. Y todo eso se está disparando. No es todo lo mismo que está aumentando de precio. Al mismo tiempo, es muchas veces la misma gente esta, que son los más ricos del mundo, los dueños también de los bancos que imprimen los billetes que terminamos usando todos nosotros. Eso no es el gobierno que lo imprime. Lo imprimen los bancos que son privados. O sea, la gente más rica del mundo, que son los dueños de los bancos, también como son los dueños de todo lo demás, decían ellos mismos que, bueno, vamos a imprimir más plata porque hay que ayudar a los pobres. Entonces, crean estos paquetes de estímulo económico, de ayuda, que se yo, no llega a nada, desaparece toda esta red de burocracia gubernamental en los distintos países y, oh casualidad, termina redireccionándose a sus propios bolsillos. Es muy siniestro todo el tema, pero cuanto más plata imprimen ellos para supuestamente ayudar a la gente, caen dos monedas. Esta idea de que no, hay que saturar de riqueza a la clase elite para que vaya cayendo algunas migajas, no queda ninguna migaja para nada. Al fin y al cabo, lo único que ves es que la gente labura cada vez más por menos cosas, por menos capacidad de poder adquisitivo, comprar y pagar los gastos que tienen. Se viene complicado porque veo que es algo que está escapando a lo que era antes una cosa que afectaba. Sí, en Argentina el tema de la inflación siempre fue muy terrible, se sufrió de manera, y se sigue sufriendo de manera tremenda, pero hoy está llegando a lugares donde antes no era tan así. Pero se están dando cuenta de que beneficia mucho y que una vez que la gente, como toda una vez que los acostumbras, la gente lo termina aceptando y dice, bueno, y nos toca vivir así. Otra cosa que también tiene muy nefasta el tema de la inflación que termina beneficiando, otro de los mecanismos que tiene es que cuando vos tenés un aumento de precio, y si vos tenés la famosa pequeña y mediana empresa, ¿no? La PYMES, ¿qué hace? Traslada ese precio a quién? Al consumidor. Pero no es lo mismo que la pequeña empresa lo traslada al consumidor, que lo traslade la empresa grande, potencia mundial, la corporación internacional que maneja supermercados, ventas online a gran escala. Todo esto se traslada de otra manera. Si vos tenés una pequeña empresa, ponés de su restaurante, o tenés una producción, producís herramientas de manera local, de buena calidad. De golpe, el aumento de precio te obliga a vos a subir los precios. Ahí viene lo que va a pasar. Te van a dejar de comprar. ¿Qué van a comprar? Lo chino barato, lo van a comprar en el supermercado, o alguna empresa más grande, van a comprar chino. O sea, a medida que a vos te baja el consumo, te baja la cantidad de clientes que tenés, a ellos le va aumentando porque el tipo elige lo más barato, lo más económico. Vos tenés un restaurante, ¿qué te va a pasar? Y no, no me da el cuero para salir a comer más afuera. Lo tengo que cerrar, ¿sí? Porque pierdo cada vez más clientes. Porque el tipo, el que antes venía y me comía algo cada tanto, no le da el presupuesto para seguir siendo cliente. ¿Qué hace? ¿Qué compra ahora? En vez de ir a comer con vos y gastar más plata, gasta menos plata, va al supermercado a comprar la porquería más barata que encuentra y lo termina comprando. Lo mismo es lo que ves acá. Ponele producción de carne, ponele de buena calidad. No me da el cuero para comprar esto. Compro algún otro producto, alguna porquería producida en masa que le aumenta todavía más el margen de ganancia a las corporaciones alimenticias más grandes del mundo. Gente, así es como funciona esto. Pero es importante que nos demos cuenta, que veamos estas cositas que estoy explicando acá para, bueno, dentro de lo posible ir defendiéndote en la medida que podés, cuidando los gastos que tenés, gastando en cosas, evitando el gasto en cosas innecesarias, viendo cómo maximizás también tu propio ingreso. Quizás es cuestión de pedir aumento, cambiar de trabajo, ver cómo aumentás los ingresos con alguna otra alternativa que tengas. Pero entendés que el tema de la inflación está cada vez peor. Y está cada vez peor en todo el mundo. Les cae la ficha de que esto es una excelente manera de sacar plata de los pobres y de la clase media en todo el mundo y llevarla a los bolsillos de la elite. Nos vemos en el próximo video. Tengan todos un muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!